Bueno, una recomendación, este, meter a ñosquitas de colonia, así de fome, a concursar, porque pues luego los niños se quedan sin frijoles, ¿no? Oye, pero aparte estuvo más detenido acá el primer tiempo, ¿no? La actividad aquí en el, con las señoras, ¿no? Y tirar penaltis. Tira el penaltis, pero bueno, señores, sigue la gente ahí poniendo sus comentarios, espero que nadie hasta, hasta ha traído, dice, espero que nadie hasta ha traído un manflorómetro de bolsillo, tomó una fotografía, que nadie me haya traído, digo, ah, porque un barro trae una playera muy colorida, bueno, gracias a Javi, Alonso, Iván, voltea, saludos, a mí a mi niña, a tu izquierda en la ventana, ¿quién es? Ah, saludos, saludos, que va, ahí al buen Javi Alonso. Aquí pegado en la cabina. Aquí está pegado con nosotros. Saludos también para Artur de la Cruz, apoyando a los tigres con todo, pero desde el banco que ya anunciamos hace rato. ¿El tigre de Sanico vino, si estaba acá? Sí, creo que sí, de hecho tomó foto un guato de un manflor, pero bueno, señores, pues bueno, vamos con el segundo tiempo, todo puede pasar, ¿eh? Sí, 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 está muy parejo y vimos más peligro quizás en los acercamientos de Querétaro que en los de Tigres, ojalá que haga alguna modificación en el Tuca, aunque pues de medio campo, el frente no tiene muchas opciones, está Tito Villa para, en el momento dado, relevar a Hércules Gómez y pues poco más, ¿no? Bueno, quizás lo de Pizarro, ahí está en la contención, Burbano, me imagino que es el movimiento que tarde o temprano se verá en la adivinación de Tigres, porque sí, se necesita algún cambio. Perfecto, señores, pues bueno, vamos con el segundo tiempo, a cargo de mi compad Arturo Palacio del Moroco, que es el que estará narrando el segundo tiempo, y bueno, ojalá tenga la, pues bueno, la fortuna de cantar algún gol de quien sea, pero que cante algo, ¿eh? El monstruo, ¿no? El que hace mucho era... No, el monstruo está aquí con Don Roger platicando, ¿sí? Y dijo que si va a entrar los últimos cinco minutos. ¿Al RG o qué? No, 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 no. Es que no sabes, el monstruo tiene pasado de que está, de que ya está palabrado con unos y está con otros, ¿eh? Sí, 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 en el avión cambia de opinión, ¿eh? ¿Qué me haces? Nada más le dice al otro, de poquita en el ongepan. ¡De poquita en el ongepan! ¡De poquita en el ongepan! Me comparen sepien. Sale ahí en los folletos. ¡Ah, sí! Bueno, vamos a ver. ¿Cómo están los trancazos? Falta gente, digo, todavía no salen los tíos, ¿verdad? No, nada más es que están a un patillo acostados. Y el primer movimiento va a ser el ingreso de Tito Villa. Tito Villa, perdón. Está tan rápido, está renunciando el tucho. ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, comparen! ¡Diego! ¡Diego! ¿Qué anda, mirado? ¡Ay, ay, baja la suerte! Dile que te dé un agua y unos refrescos. No, hombre, mejor que vente a la compañera. Sí, está muy bien. Está potable. Está más potable que el agua. Vaya viene Tito Villa. Estaba en 99, ¿sí? Se conocía así. Tito Villa va a entrar en lugar de Agüel Guzmán. Y también yo creo que es bueno porque la gente también ya lo trae en la mira. A Tito Villa me imagino que si hubiera entrado de relevo, si hubiera echado bucheos o algún no. Creo que ahorita va a pasar desapercibido un poco el cambio y... Pero tendrá que regresar, tendrá que ser algo. A lo mejor la gente le aplaude porque ya es que Ronaldinho saluda a todos. Va y lo saluda y la gente le aplaude. Le va a aplaudir. Sí, también. Y se va a sentir querido Don Tito Villa. Sí, tiene dos goles nada más en este torneo. Muy baja su cota, su productividad. Sobre todo tomando en cuenta que se le esperó mucho tiempo, ¿no? Después de una lesión, una baja de juego, estuvo trabajando al margen del equipo, regresó y... Bueno, ahí está el Tito Villa, el que entra. El lugar de Hércules Gómez. Pues hay más o menos, ahí está. Sí, 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 el sapo para la pedrada. Y ver a Anahuel. Y la abuela aplaude ahora sí para el lado correcto. ¿Por qué? No, ya es la polémica que se desató, ¿no? Porque sí hay una foto de donde se dije... Pero también hay un video donde después de que le quitaban lo que se usan todos los estadios de aquí, él también les hacía a la señal de que, órale, que se escuche, no los oigo. Y yo creo que por eso al final les quiso reconocer que estaban parejos. Con alma, Lidia y Marisol comienza el segundo tiempo. Oye, hablando de eso, la gente que se ponía ahí a interactuar con... O sea, era Miguel Calero, Jorge Campos. Sí. Ahí va el equipo de Tigres, hacia el frente. Se la da una alquereta a ver si dispara. Ya con eso de que andan más activos con la pelota. Ronaldinho, tiene la pelota. Diño. Diño, la toca ahí para otro niño. Y luego se la abren para la derechinha. Para acá. Va a mandar el centriño hacia el frente. Daniliño hace el recorte entre dos del Cacha. Deja la pelota ahí, cuidado. Porque la toma... ¡El disparo! Por un lado, George Corral dio la media vuelta. Sacó el disparo que pasó por un lado. Oye, demasiado diño ahí. Sí, no, no. Y platica mucho con el árbitro, ¿eh? Sí, pues es que le anda ahí condicionando la playera y eso. Ah, es que dice, esta es mía. ¿Qué le dice que traigo otra? Le dice. ¿Cómo le dice, tío? ¿Cómo van a los brasileños? Le dice, viste, que traigo otra camisa, loco. Señor, eso es argentino. ¿El árbitro? No, 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 así hablan los argentinos. Así no hablan los brasileños. Oye, yo fui al Mundial de Brasil y toda la gente cantaba. No, viste. Sí, pero ese día estaban los argentinos ahí en el... Entonces le dice, oye, chico, ya viste, que tengo un aplaudiado. No, esos son los cubanos. Esos son los cubanos. Hable bien. Pero por favor. Por favor. Por please. Le dice, oh, what's up, mía. No, esos son los gringos. Pero ahí está el gringo, Torres, el vato habla... Así le dicen, no es gringo él. Creo yo. No sé por qué le digan gringo, porque es güero. Dicen gringo porque tiene un puesto ahí de tacos, ¿no? Bueno, señor, deje hacer el trabajo en Morocco. Por favor. Falta sobre el equipo de tigres a la media cancha pegada a la banda. Va a venir el cobro. El cancha ya le está pidiendo la playera a don Adiño, ¿eh? Sí, no, ya de una vez para separarla. Se van a poner buenos esos tigres por el lado izquierdo. La mía, hacia atrás, saque de manos. Saque de manos por el equipo de tigres. Vamos a ver si el segundo tiempo ahí se aliviana en algo. Ojalá un golecillo o algo, cualquier cosa. Saque de manos. Tigres. Está buscando llegar a la línea de fondo. El Querétaro recupera la pelota. Intenta salir arriesgando mucho la pelota. A tan arriesga que la pierde fuera del área. Toca la pelota para Guerrón. Guerrón hace el recorte. Guerrón va a disparar. Abre hacia el lado derecho. Viene Dueñas por ahí. Entra al área. El centro. Le desvían la pelota. Le rechazan el balón y saque de manos. Sí, nos animó Guerrón. No estaba su perfil zurdo. Y, pues bueno, aprovecharon el colado derecho y sacaron saque de manos. Ahí está el saque de manos. Este es lo más chido en el partido. Pues el hacer el pie del basto. Sí, verdad. No, no, no. Lo iba a poner ahí para la gente. El Twitter. Que fue lo único interesante que ha habido. Pero bueno. Ya, vamos a falta que la idea haya alcanzado a tuitear. El equipo de Tigres tiene la pelota por el lado izquierdo. Va Torrenilo por allá. Ya le dan la pelota. Va a mandar el centro. Desviado por la defensa de Querétaro. Ya es el despeje. La va buscando. San Beso. Toma la pelota. Cuidado porque estaba haciendo una automéndiga. La barrida. Uy, uy, uy. Cuidado porque ahí un pisotón. Y dice el árbitro que saque de manos por el equipo de Tigres. Mientras se queda doliéndose ahí Griseño. Que había hecho la barrida. Y se llevó un pisotón ahí de San Beso. ¿Es San Beso o San Besa? San Beso. San Beso, de hecho se pronuncia. San Beso. ¿Es italiano? Sí. Le dieron el chamorro, eh. Y era de tarjeta. Para mí sí era falta de tarjeta. Sí, sí. Llegó tarde Camilo y le dejó la pierna. Dice Fili Bautista. Escuchando Pintas y Tigres desde mi fiesta de cumpleaños. Best party ever. Party hard. Son niños. El equipo de Querétaro tiene la pelota hacia el frente. Intenta. Hacia atrás. Hacia atrás y más atrás y más atrás y más atrás. Hacia el Pompis Hernández. Espeja. Busca la pelota. San Beso. Oye, hay una anécdota, compañero, de que a Ronaldinho en un juego casi lo encueraron, ¿no? De pidiéndole cosas. Ah, en el... Creo que era el Mundial de Clubes. Un equipo de esos de que... Que de repente... ¡Áscala, vázca! ¡Áscala, vázca! Ronaldinho tiene la pelota. Ronaldinho se quita el cacha. Banda el pase. Uy, el toque ahí. No, no, no. Es que no. Danielinho que le intenta hacer de lujo, pero... El problema es... Te lo voy a decir con manzanas. Es como si Moroco y yo y el Wario juguéramos en una liga con Ronaldinho. Y a mí Ronaldinho hace un recorte bien monstruoso. Me la da. Y yo quiero levantarla y rematar de chilena. Así se vio el jugador. Así, o sea... No, güey. Así se... No, güey. O sea, no, no, no. O sea, el fregón es el que te la dio, ¿no? Tú párala y... Pasecillo tranquilo. Hazlo fácil. Pase de fútbol, uno, dos, tres, ¿no? Hay nivel. Centro. Va a venir el remate. Queda la pelota ahí. Da la media vuelta por arriba. El cacharevalo de zurda. Manda la pelota encima. Y no, claro que hay niveles, ¿eh? Aquí Ronaldinho hasta la jugada que haga mal le sale bien. Lo malo es que es en media cancha donde le salen de chidas. Sí, ¿verdad? Que se acerque un poquito más. De repente, no. Un tiro. Un tiro. Ronaldinho puede pasar. Ah, dice Jorge Linares. A ver si no son como los de... Raja Casablanca. Ándale. ¡Corona! ¡Ascarabá! ¡Ascarabás! 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 ¡Ala! ¡Ala! ¡Ascarabás! Raja Casabás! No, 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 no. Le decían un celular. Mira, esto es tu familia. ¡Ascarabás! ¡Ascarabás! hacer sobre el hombre de doble cañón william de silva la pelota que viene de un contrario viene un contrario no fuera de lugar viene de un contrario está el equipo del querétaro en el área para que el centro la defensa del equipo de tigres aquí la defensa de tigres la que se hizo las bolas y entre que despejan y le rebota la pelota le quedó del querétaro y no había fuera el lugar lugar para de ron de ron por la derecha ahí en cortito el equipo de tigres el gringo haciendo las mendigas está viendo su novia por eso está luciendo tito villa en el área para de ron de ron le saca la pelota el tiro de esquina sexto tiro de esquina para tigres cuatro en la primera mitad dos en este segundo tiempo uno de los memes que me ha dado risa de día de muertos este te acuerdas el niño de que se le aplicó la de a veo gente muerta si la de ahora ahora sale veo pan de muertos que el morrido engordó en cañón que volé volé va a venir el tiro de esquina por el lado derecho centro el despeje de la defensa del querétaro tigres la va a recuperar en la media cancha hacia atrás cuidado briseño tiene la pelota la abre era dueñas muy 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 fuerte y ya no alcanza la pelota el pecho esto rendirlo y se pone a llorar ahí se ve esto chávez que este juego le falta música de fondo a cargo de gimeras sanidad y carlos morrison para que se prenda el cotorreo este partido si fuera música se la pondría un traguilero a las dos de la noche con sueño yo me aprendo con esto un mix de ese de colplay hacia el frente la pelota el equipo del querétaro buscando pero ya la tiene está reunido hacia atrás con abuelo abuelo ahí en cortito ahora hay un niño que ya trae la camisa de de ronaldiño abajo para que se la quiten el vestido no se la van a volar como el típico bato que se pone los jordan y puede esclavarla hoy no se la va a robar jacobo y la va a vender si tiene los vestidores el utilero que no te hagan bobo jacobo tiene la pelota el equipo de tigres de lugo que ya cambió su cuenta de tuit de lugo 4-9 guerrón hace el desborde hacia atrás pero bien la defensa del querétaro yo creo que era ya ser corona el que estiró las patas y abrió y sacó la pelota otra vez se va don ronaldiño la baja con los whippers intenta levantarla pero ahora si ya le ha ganado el equipo de tigres está ahí pique con el cacha lugo va por la pelota le cae ya ser y se va de ser corona un hombre muy activo en twitter que ya le viene valiendo que se da este de hecho yo voy a jugar un partido de twitteros mientras él estaba activo no fue a jugar contra el querétaro juega con quien ya ser pero el peligro es que por andar jugando un partido de esos se lesione si antes del mundial estuvo ahí en este juego querétaro intenta hacer la mendiga le estaban haciendo otra vez la mendiga el cacharevalo ahí estaba llevándose william da Silva dos y a tres jugadores de los tigres hasta que le sacan la pelota y es saque de manos 10 minutos del segundo tiempo a través de 199 aquí en el volcán tigres y querétaro 0-0 home depot apoya a los tigres en este partido contra los gallos blancos vamos tigres home depot haz más ahorrando rubens en rompiblanco somos los más baratos la baja la pelota y en la media cancha mario zuna y ahora tiene el equipo de querétaro otra vez pues ha tenido al parecer ya más dominio de balón en el querétaro en este partido y hacer corona otra vez nada mejor que los masajes del compadre a Alex tiene unas manos que saben agarrar cosas cuasi virginales se agarran hombres Ronaldinho tiene la pelota Ronaldinho cuidado ve adelantado a Nahuel no se atreve a tirar abre el balón hace una mendiga accidental y es falta del querétaro ahí quedó yo no estoy bien acomodado si no se lo hicieron ah caray una calaverita Alex una calaverita Alex de la Cruz que hace buenos masajes si tío por favor estaba el Alex dándole unos masajes a Mole entonces llegó la calaca lo invitó y camole allá por el monte se lo llevó a despachar ahora la calavera no lo sabe como eh eh regresar 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 Ale le dijo no te preocupes te hago un masaje la calaca dijo órale pero que no termine en faje eh alejiendo se dijo no te lo puedo prometer pero calaca mira todo lo que te voy a hacer eh tranquilo hombre tranquilo muchachos uy Guerrón hizo una mendiga por el lado derecho intenta desbordarle quita la pelota Guerrón le comete falta si la gente se molesta porque parecía una carga legal finalmente pues marca la falta y el del querétaro se le puso a frente y se aventó pero pues es que también Guerrón tiene una desventaja ¿no? que las muchacheras se enojan así de repente de buenas a primeras muere fíjate que le falta un molar pero con los de adelante hace como que con los recisivos con los recisivos mucho no se pierda el programa ay mal va a decir no se pierda el programa dientes para que son con el señor Ricardo Wally los molars recisivos cantinos y molars esto se va a hablar de la pulpa como afectaría una caries a la pulpa de sus dientes el invitado tenemos a sepultura vallestúa andrés que hice de ayer en Monterrey ah si de la tierra de la tierra tiene razón era de sepultura es 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 él si de los que se originan más o menos de la etapa idea de los originales pero no empezó en el grupo pero si de hecho ya no queda nadie de los originales en su cultura el único más original es el que sale a tocar sin pantalones no ah no pero ese es el Chili Peppers bueno ahí está Guerrón buscando al frente al Tito Villa hacia atrás Dueñas para el Cacha Cacha abre por el lado izquierdo ahora Damián Álvarez baja la pelota Damián intenta el desborde Damián ahí en cortito y otra vez intentando las médicas el equipo de Tigres por el lado izquierdo Torrennilo va a mandar el centro a segundo poste el Edgar el Pompis Hernández aprieta con fuerza como aprieta su apodo para Yacer ah que mal Yacer toca pero yo soy yo soy Yasuri ya mi ser oye falta ahí el pollo Yasuri ya es ah haciendo médicas Lugo también Guerrón también todos llegan y se pisotean y se empiezan a besar con mordidas y se enoja el tuque también ahí por la fuerza de las entradas de las entradas ahí le está reclamando al cuarto árbitro que el cuarto árbitro tiene tiene el mismo poder que una maquinita con corte circuito bueno le mando un saludo a la gente que está ahorita en el Twitter que está tiene más calaveras están aquí hay más calaveras también está lo mejor que está ahorita el partido Tito Villa en el área Tito Villa para Guerrón Guerrón hacia atrás el centro la defensa del Querétaro despeja y la va a bajar otra vez Tito Villa por el lado derecho Tito Villa es más peligroso fuera del área pero fuera del área de juego ya de la vuelta el equipo de Querétaro hacia atrás con Juninho Juninho para el lado izquierdo Torres Nilo ahora en el desborde va a intentar Torres Nilo lo tiró de esquina para Alma María oh carajo no es más María no es más Silvana que no está escuchando dice que ya se va a cazar hombre ¿por qué? tan bonita que es la vida para que se la gasten centro sale el pompis despeja con un puño el pollo Briseño va por el balón Briseño recorta va a mandar hacia adelante con el pecho hacia el frente no había nadie hacia donde mandaba la pelota Juninho Juninho ya tiene su playera Juninho ya le vale queso el juego el partido ya está pensando que va a ir a comprar no su señor ya le subió al mercado libre mejor me voy a comprar este marquito ahí para ponerlo estaba Jorge Torrenilo en una conferencia de prensa cuando llegó la calaca y le dijo vente vámonos con unas fresas Jorge Torrenilo no alcanzó a llegar porque la calaca el panteón lo llevó a enterrar entonces Torrenilo comenzó a chillar y le dijo la calaca no sea chilleta bendigo pelón oh tío para el equipo de tígeres al frente el equipo de tígeres buscando en el área Tito Villa intentó hacer una mendiga de las de Ronaldinho pero no le salió obviamente ahí va otra vez el equipo del Querétaro Querétaro para Ronaldinho Ronaldinho por el lado derecho toca la pelota ahí así le quitan el balón bien fácil ahí así no ya no supe quién era pero ya le quitamos la bola el equipo de tígeres en tres cuartes partes de cancha toca hacia el frente Tito Villa Tito Villa abre para el lado derecho va a llegar por ese lado Dueñas toca hacia atrás en la media bueno tres cuartes partes de cancha por el centro el equipo de tígeres intentando pero Querétaro está marcando hasta el momento pues más o menos no lo digas que también pero tígeres así como que no se le ha visto mucho traen huevo a los dos sí se está tratando quizás el ingreso de Urbano a lo mejor todavía está al 100% después de la lesión pero podría ser una variante interesante en el área Lugo tócase atrás Cacharevalo con la zurda Cacharevalo va a sacar el disparo recorta con la derecha Cacharevalo ya se tardó bastante hacia atrás hacia atrás en el área Guerrón Cacharevalo en fuera del lugar aunque no se quiso mover el balón le pegó en la pierna y aparte no había nadie más a quien iba a dirigir el balón y todavía Guerrón gritó ¡ahí te va Cacharevalo! oye chavos información rápida importante disculpe que los detenga en su comentario Atlante 0 en el Cacharevalo al momento Carlos Sáenz dice partidos inútiles ¿dónde está en segunda en primera sí igual que en el Cacharevalo falta ahí sobre el equipo del Querétaro saludos a los desubicados Lalo y Memo que lo van a Chivas América se escuchan tiro 99 con pintas y dribles qué Ronaldinho ni qué nada las calaveritas del tío se están robando la noche dice Nacho Arrayas oye dicen que todavía hay algún canal de televisión que se atrevió a pasar ese partido ¿cuál? en el Tlanteneca dicen que pagaron con una Caribe los derechos de transmisión hacia el frente el equipo de Querétaro pero ya saca la pelota pipí popó tígeres tígeres en el área tígeres en el área el desborde le sacan la posición y el balón se va a sacar el portero ¿qué pasó? ¿qué pasó? sí forcegué con el por el Querétaro pero lo malo es que forcegueron con unas espadas y traían cascos medievales oye el árbitro ahí se andaba cayendo sí el árbitro pues ahí trastabillo y bueno ahí están están ahí los amarillas ¿cuál frío? amarilla para el para el para el para el para Damián amarilla para Damián ayer hablando de gotitas ayer estábamos en un concurso de disfraces este animándolo y este y estaban dos batman un batman y una batichica la batichica pues acá pasaba los 70 75 kilos de peso y el batman bien madre pero de esos batman que no te salvan ni un respiado no te no te salvan ni un asalto en un no y este pero no no ganaron no no ganaron pero se fueron a parear hacia el frente y alcanza a llegar el balón a Nahuel Guzmán que ya andaban la hija y ya estaban ahí sacando el batichicantón el batichantón Nahuel abre hacia el lado izquierdo no rendirlo pierde la pelota pero con falta llegamos al minuto 20 de este segundo tiempo otra vez de 99 aquí en el volcán tígeres y querétalo 0-0 con tipo de apoyo a los tígeres en este partido contra los gallos blancos vamos tígeres con tipo de asmas ahorrando 0-0 0-0 llamar 8144444444 y programa tu pedido hacia el frente el equipo de tígeres va a ser córner va a ser córner va a ser córner no rescató la pelota de hacer corona y la mandó a saque de manos va a ser un cambio el cuadro de crédito va a entrar Ciña con el número 10 y el que sale es con el número 21 Marco Jiménez Marco Jiménez como no fue novio de Angélica María dice Nicolás Garzo Valle que vergüenza que en el juego de Atlante Negrax ya que hay un gol de Negrax y aquí no entra Ciña vamos a ver si hace ahí unas méndigas punto a Ronaldinho tígeres en el saque de manos manda en el centro al área Tito Villa en el remate se convirtió en peinada el disparo por encima oye Ciña está con Cretaro no trae mal el equipo o sea trae ya gente medio viejona pero que la mueve si con talento quizás se quedó con y ya había probado Ambrides teniendo a los dos jugadores de inicio y si se nota que falta alguien en la marca no son jugadores que vayan a pelear las pelotas pero si mucha clase mucho talento digamos va a venir el despeque tío que gritan aquí ruso hacia el frente pero bueno ahí bueno que buen disfraz de me mandaron de Stuck Talk pero bien hasta el tronco se debe haber fumado se fumó dicen que se fumó hasta el techo de un búngalo el equipo de Tigres buscando al frente Tito Villa en el área Tito Villa no ya le sacaron la pelota bien fácil el equipo de Querétaro se va a quedar de manos otra vez lo está pasando con estos tígeres que no quieren clasificar ya o traen ganas vamos a ver si Arevalo si hay algo y vamos a ver si al menos ya tienen más la pelota aunque el equipo de Querétaro se está defendiendo Tigres ya está llegando un poco más lo malo es que está delante Villa saque de manos sigue el tíger insistiendo Guerrón intenta de la de caballito falta de Guerrón se enoja se enoja se enoja y se le aletea ahí abajo ahí con el pantalón amarillo los shorts es como recuerda Men in Black 2 que salía ahí un extraterrestre que traía un cuello largo cobre ahí en cortito del Querétaro y hace el corona hacia atrás con el Pompis Hernández Pompis le suda el despeje saque de manos para el Querétaro excelente ahorita ahorita los tígeres están apareciendo un poquito más pero no se ve claro no, no, no llegan al área pero sin profundidad dice Jorge Adrián conociendo al tío todas las calabitas terminan en popó con un contacto ahí sexual en el fondo situación de papis y mamis que se quieren mucho falta sobre San Besor no, dice el árbitro que no y tampoco voy a marcar esa porque era la misma saque de manos la adentro ya trae su pachanga por la gente que no tiene el ambiente no, si la marcó eso sí pero era la misma no, por lo tanto sí era igual el equipo de tígeres intentando salir con balón dominado desde la parte defensiva no, no, no cacha cuidado porque la estaban arriesgando ahí en la salida el equipo de tígeres ya la tienen hacia el frente también para Torrenilo Torrenilo también ya no siguió y el balón se va a saque de puerta era muy flojo el partido loquísimo vamos a poner canciones de Gualberto Castro no, una media hora media hora de rolas de los conductores que ha tenido la carabina de Ambrosio hacia el frente el equipo de Querétaro el tígeres de alcance a despejar Valverde Castro César Costa Fito Girón Fito Girón también de agricultor quién más fue son de los que me acuerdo pero Fito Girón sería la fiesta sensacional Querétaro en el área el despeje hacia afuera Querétaro la vuelve a tener centro Camilo la baja Camilo hace el recorte uy, hace una mendiga en el área Camilo con la zurda va a sacar el centro y ya salió la pelota ya saqué de puerta no, dice que tira de esquina el árbitro como se me antoja con la vida no, pues no le puedo gritar desde aquí y ahí se quedó parado le tiró de esquina lo va a cobrar Ronaldinho no, ya se hace pelota Ronaldinho en el córner los flasheces son del otro lado centro sale el abuelo la rasguñó nada más y salió la pelota no, dice el árbitro que no la tocó y ya saca de portería oye, ¿cómo le tomó un foto, ah? es que no todos los días viene el Querétaro aquí en el malo, ah? Nahuel se está metiendo ahí en problemas toca para Briseño Briseño busca el frente al Tito Villa Tito Villa entre que salta y no salta si le alcanza para Guerrón Guerrón hace el desborde Guerrón la va a volver a hacer Guerrón más del centro rebotado el Cacharevalo intenta meterla el rechace viene otra vez el equipo de Tigres el gringo hacia Damián Damián va a intentar hacer la mendiga Damián para el gringo otra vez en el área hace tres para Damián Damián le rebota la pelota la atacan pero llega el Cacha recorta el Cacha va a tirar el Cacha falta sobre el Cacha apenas en la media luna y tarjeta amarilla bien marcada y si fue evidente la falta hola Jorge Tamés señor si tiene desocupado hoy el el depa de la diversión el depa de la diversión para ir solo yo a echarme un toqueteo un toqueteo una autoexploración va a venir el tiro libre de aquí Ronaldinho lo puede hacer pero como no están Tigres pues no pero igual eran chantas lúcete de ahí le puedo pegar este el que también termina el niño está el gringo y está y un niño y está el chupete no sé qué hace hermano Cacharebalo también ahí haciendo la pinta y bueno también la gente confía en los disparos de Tigres y se ven también los celulares va a venir el disparo Tigres es de un niño tiro por abajo gol de Tigres con la marca de la casa disparo desviado y gol muchos goles de un niño de tiro libre han tenido esa característica rebotes de la fuerza pero bueno finalmente ya es su viejísimo segundo gol con la primera de Tigres a pesar de ser defensa mucha producción goleadora de este número tres y capitán de Tigres ahí hasta que cayó algo en el partido oye tío que es una calorita de un niño fantástico de un niño ahí está estaba y un niño tirando un tiro libre directo cuando llegó la calaca y le dijo ando bien ¿qué le pasa hombre? ¿qué le pasa señor? perdón perdón es que de repente vi a Martín que se volvió y colabora Edgar Hernández ¿no? ahí en el gol como que se abre la barrera nadie atina a disparar porque fue aparte de su poste cuando reacciona apenas le alcanza a Rosario y entra ese error también de ahí de Edgar pero sí hubo dos desvíos antes de que llegara la pelota ahí hacia el frente el equipo de Tigres con Lugo para Guerrón Guerrón hacia el centro está recortando Guerrón está buscando abre para Torres Nilo este para el Gringo Gringo adelante media cancha con el Cacharevalo cuidado porque pierde la pelota el equipo de Tigres en la media La Silva La Silva buscándose el frente buscaba a Dani Liño pero el equipo de Tigres tiene la pelota está presionando Dani Liño ahí se la comió todo el Pompis ¿verdad? sí se abrió el Pompis se le fue por abajo al Pompis Lugo con la pelota ante la marca se la quita muy bien la marca de Ozuna abre para el lado izquierdo Damián Álvarez aquí está buscando Tigres el segundo Damián recorta Damián tiene el segundo el tiro a córner 30 minutos del segundo tiempo a través del tiro 99 aquí en el volcán Tigres 1 Querétaro 0 destapa la felicidad con Coca-Cola visita las redes sociales de Home Depot donde encontrarás ideas nuevas que aplicar en tu hogar Home Depot haz más ahorrando por el lado izquierdo por el lado izquierdo ahora el equipo de Tigres en el tiro de esquina ahora está hecho que metía el gol al niño pero para Tigres el centro el remate la chilena gol 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 y se le ha banderado que no está marcando algo tal vez un fuera de lugar pero quita el golazo de chilena de Jofre Guerrón híjole habría que ver la repetición pero la gran definición que había hecho el ecuatoriano la chilena pues adelantito del área chica y insisto no se ve que adelantado tío ¿qué dice el público? cóctel chico de fruta ¿cómo? cóctel chico de fruta ¿cuál es el lugar? sí para el lugar por el niño hacia el frente Querétaro buscando en el área Querétaro penal 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 ¿no? dice el árbitro que no sí, se ha hecho clavado es que yo sirvié un jalón de camiseta había que ver si lo del jalón a lo mejor la manera en que cae la vende muy mal Camilo Sanberso insisto usted ve la impresión pero pero bueno ya se puso un poquito más con más emociones sí, ya se movió ya se movió el marcador ahí está el jalón sí, penalti era un penalti era un penal en contra de Tigres pero el árbitro trae Sopachanga y ya le marcó al revés el equipo de Tigres busca hacia el frente el Querétaro intenta despejar Tigres intenta retener Lugo controlando la pelota abre para el lado izquierdo tocan ahí en cortito hacia atrás Lugo otra vez correndilo cuidado porque estaban dando un riscazo ahí a torrendilo y hace atrás con Nahuel despeje de Nahuel y el balón es para el Querétaro como que ya se acaban las emociones en tres minutos ya fue mucho dijeron los jugadores y vámonos a cotorrear Camilo abre para el lado derecho el equipo de Querétaro sigue buscándose el frente sale Nahuel sale Nahuel se queda con la pelota no, no el Querétaro la tiene Nahuel alcanza a recuperar pero como están sufriendo la afición de Tigres en estos últimos dos juegos no, no cada salida de Nahuel es una aventura hay raza que ya se aprendió el credo aquí y ya saque de manos a favor de Querétaro pero pues el balón lo sacó Nahuel para que atendieran al jugador de Querétaro que al final de cuentas no requirió la asistencia médica y ya le van a dar el balón al equipo de Tigres en el saque de manos hacia Nahuel están con el pendiente hasta antes ya metió gol digo yo sé que están con el Jesús en la boca imagínate que alguien le reescribía la Biblia y le decía Pepe bueno Guerrón ay Guerrón la médica accidental pero le salió bien Guerrón por el lado derecho intenta otra médica la sirva le saca la pelota y saque de manos para Tigres deja que la pelota la ponga en circulación Dueñas buscando a Lugo en el área Lugo en el área el remate el pompis cacheteando el balón lo saca cuando ya se estaba cantando el segundo gol Ronaldinho uy la primera intención que buen pase pero el pecho Torrenilo la alcanza a despejar Damián Álvarez va a ser la médica buscando para el gringo regresa para Damián la va a alcanzar el enano la pelota sale y es para Tigres en saque de manos saque de manos para el equipo de los felinos cerca del tiro de esquina vamos a ver si aquí puede Tigres meter el gol para poner el pareja a la onda ah no saque de manos pero ya despeja el equipo de Querétaro otra vez la gana Tigres Damián Álvarez precisamente Damián le están colgando de la espalda Damián aún así sigue Damián abre Damián para el lado derecho el disparo el vuelo de Edgar el pompis Hernández más para la foto que salió el disparo suavecito a media altura Querétaro otra vez buscando va a haber dos cambios del Querétaro si va a entrar Belín Pineda y Ricardo Jesús Da Silva ahí está el equipo de Querétaro buscando al frente tres cuartas partes de cancha para Ronaldinho muy lejos muy lejos se perdió Ronaldinho el segundo tiempo el primero tenía más contacto con la pelota ya no se la quieren dar porque ya no quieren que se luzca también están tocando el balón así como parecen que están aventando riscazos o algo ya le dejan a Ronaldinho a que buen cambio de juego Ronaldinho para el lado derecho el equipo de Querétaro ya casi por entrar al área en el área Querétaro en el área en el área el toque uy se estaban estorbando y el balón alcanza a despejar la defensa de Tigres Ronaldinho otra vez el equipo de Querétaro ya pierde la pelota es que el Querétaro también dejó de controlar el balón pierde mucha pelota y el equipo de Tigres se está papeando abre para el lado izquierdo buscando a Damián muy fuerte se enoja veamos un cambio de juego de Ronaldinho y al pie de Dueñas que se resiente muy desviado se producen los cambios entra Orbelín Pineda y sale con el número 17 Mario Ozuna y Ricardo Da Silva sale ya no que se ve el número muy bien Da Silva para el Samara bueno esos son los cambios del equipo de Querétaro apenas iba entrando y lo regresan para darle indicaciones y el que sale el Guti Estrada por el par puede continuar Dueñas Dueñas le va a pegar la de héroe ya el cambio que mencionábamos entra el Guti y sale Dueñas ya lesionado lamentablemente los de Querétaro salió Mario Ozuna también salió William Re Silva entraron Orbelín Pineda y Ricardo Da Silva bueno y ahora Ronaldinho se quedó todo el partido ya hacían los tres cambios los del Querétaro ya había entrado Ciña por Marco Jiménez y vamos a ver si le queda tiempo para hacer una genialidad a Ronaldinho el espeje de Nahuel para Lugo que la pena ¿llegó el monstruo siempre o no? sí ahí viene y me dice ¿está quién aquí con Robert? está el espalda agachamente ahí el árbitro no está marcando esa falta de Lugo está el árbitro es monstruo ah no es monstruo es de la Chaira no sale ah está la capa trae afro la Chaira viene vestido como la Sonora Santanera Ronaldinho pasa hacia el frente buscando a Camilo en el área la defensa de Tigre se interpone alcanza a sacar porque llegaban dos del Querétaro peligrosamente el Guti hacia el frente Guerrón pero el equipo de Querétaro va a cubrir el balón la va a tocar ahí en cortito Ciña para el centro Miguel Martínez toca para Ciña otra vez Ciña hacia el frente buscando otra vez Ciña con el balón regresa Ciña Ciña para Orbelín le quitan la pelota pero Orbelín la vuelve a ganar Orbelín no es el mango Orbelín no 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 es Orbelín es su teclado mágico algo así hacia el frente el equipo de Querétaro buscando buscando el empate abre para el lado derecho recorte el centro al área para venir el centro de Ronaldinho centro a segundo poste que la quiere olímpico pero como que está practicando una cancha gigante porque si se está pasando mucho los centros llegamos al minuto 40 del segundo tiempo a través de 1929 del volcán Tigres 1 Querétaro 0 Ternio en tubería resistente a la corrosión amplia variedad de formas y calibres además de ser resistente y muy durables mi querido monstruo ¿cómo está? ¿qué piensa de que su colega esté aquí? ah, Dios era bastante amigable cuando estaban los carotos en los playas del Brasil yo acabo yo acabo la pelota yo le enseñé los trucos le huele le huele con farofa le huele le huele le huele le huele ¿qué comió ahorita antes de venir? fechada con farofa ¿va a querer batatas? no oiga ¿y qué le gusta el seto de alemán? o de naranja o de naranja el seto de apacachí ¿de apacachí o de maracuyá? de apacachí oiga pues lo dejamos monstruo el equipo de Tigres buscando su frente Titubia con la barbilla baja la pelota y aquí está el equipo de Calle Reto el disparo de ahí ¡escajado! ¡escajado! tira mi hambre ¿para qué cantan tanto? es que parece era la venganza del tiro del tiro de ahí que le metieron en agua y no más tres tiros se dio y más fuera el equipo de Queretro Tigres gana la pelota Titubia la oportunidad de ganar a Bampel el equipo de Tigres el de corte va a venir el disparo hacia atrás la pelota el desespero otra vez el equipo penal 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 para el penal para el penal señor le quitaron la pelota a los tigres es que si lo hubieran cometido falta hubiera sido penal pero no fue el equipo de Queretro está buscando su frente por el lado derecho va a venir al centro hacia atrás no hacia frente la barrita heroica de juzgador de tigres ahora saque la pelota le quitan falta empieza a llorar el director lo está chillando barricas le pegaron le pegaron tío le pegaron tío cuidado en el pasto el monstruo el gringo le está dando a luz se le sale la matriz y uno barrio ¿por qué trae leche y croquetas? ¿para qué es? ¡ay! ¿ya viste? ¿para qué tengo que hacer el plato? es un plato sagrado su plato sagrado es el plato sagrado leche de curry leche de salmón ¿y cómo ordeña el salmón? una máquina ordeñadora es como la máquina de raspar tu festa tu sabor festa suco de limón suco de maracuyá de abacachí ¿qué es de piña, no? sí, a ver suco de... en Morocco siempre cuando digo ¿te acuerdas de Morocco? en Brasil pedía jugos de frutas que podían dejarlo ciego suco de baracapás señor solamente los indígenas de la selva de... de la amazona de la amazona los puentos ¡soco de abacachá! ¡sacuásara! es morango sí agarra un agua de jabal que moría un agua de olchón el querétaro con la pelota Ronaldinho mi sobrino Ronaldinho abre por la derecha Camilo entra al área Camilo entra al área Camilo foul de Camilo ¿a poco es tu sobrina? mi sobrino me dice el tío cuando me ve ¿a poco sí? sí, sí estuvimos juntos ahí en una escuela tu samba ahí se ven los gritos de no, no porque va a entrar Guido Pizarro ¿en serio? sí, sí se ven cerca de la banca pero está bueno el despeje va a venir ¿no? ya otro jugador de tigres lesionado sale caminando como Kiko cuando te está botando la pelota sí, ya no se recuperó Gringo Torres que era el que estaba lesionado hace un momento y es el que va a entrar finalmente hay aplausos para Torres brindamos por las mañanas con un suco de azaí azaí las semillitas ¿no? sí, las semillitas ahí se hicieron famosos porque Neymar la sembraba junto a Mota no, no, peño gracias, Nico no, Tiago Mota ah, Tiago Mota ya sale el disparo ahí en la media cancha el equipo de tigres pierde el balón oye, entró el Tito Villave sí, sí ahí está sí, sí ahí está ahorita la bajó con la nuez ahí de Adán ahí un balón ahí con la manzana de Adán que no pudieron hacer nada más dice Luis Antonio que el monstruo no grite penal ya van dos veces que el niño corre hacia el túnel ya sea frente la pelota el equipo de tigres alcanza a despejar pero Querétaro gana el balón con los wifers Pizarro gana la pelota Guerrón e Guerrón otra vez entre uno entre dos entre tres una medica Guerrón hace una medica se le fue la pelota ¿sí, qué animo? 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 y a Belota 4 minutos 4 minutos ronaldinho la barrera y le deja la pelota ronaldinho mandese al frente buscando a Danilinho la pena Danilinho ¡oh! ¡el mudece al estadio! porque no pasó nada señor trate de no hacer tanto ¡ah, porrón! y a que te fruto fuchi bol ¿sí, sí, pero no pasó nada fruto tanto fuchi bol ya pita la poñita dito vea ¿cómo te falta? ¿qué es bueno? la está agarrando cielo del batto ¿sí, qué animo? ¿sí, qué animo? ¿sí, qué animo? ¿sí, qué animo? y a frente buscando el equipo de carrera de Orbelín con la pelota Orbelín con lo sférico eh, la pierda Orbelín ahí ciña ciña para Ronaldinho Ronaldinho tiene ciña en corto tú intenta otra vez por Orbelín Orbelín con la pelota hacia frente buscando el equipo de Querétaro la última la última jugada de Querétaro va a entrar al área va a mandar el centro la pelota desviada cuidado tígeres en la línea señor del área grande con el padón oiga yo las únicas palabras en el brasileño que me acordé es 300 reales gustoso orale gustoso gustoso dígale al monstruo que no espante que casi me muero saludos a Lucy de la Garza saludos guapos los estoy escuchando ella tiene un show infantil que se llama Lucy de la Garza el show que se llama Dead Port Dead Blood and Traps saludos para Lucy de la Garza toda la gente que los infantiles que tienen chambo ahorita en la tarde están en las camionetas ahí los vatos de 70 pesos hacen enlaces jaulos para perros no, no, no son unas vans 70 pesos el show ¿quién paga más? tiempo mágico, ¿no? 72 ¿tengo que postverles bajan para la salsa? cuidado porque el equipo de Tickers ganó la pelota Tito Villa ganó la pelota Tito Villa al fin ganó algo Tito Villa sale del área intenta hacer recorte de Tito Villa Tito Villa otra vez Tito Villa al centro, le sacan el balón y se lo sacan bien y es más, ni córner consiguió pero la baja de Cacharevalo al lado derecho, dónde está Guerrón para Lugo Guerrón para Lugo hace el resborde el desborde Lugo otra vez entre dos, no, le puede conseguir el córner es Cantello, no lo puede conseguir el equipo de Querétaro la última, porque van a ser a los 49 ya son 48 el árbitro todo el balón para Orbelín Orbelín, ahí para Ronaldinho buscando, no, ni Orbelín ni nadie el Cacharevalo Guerrón Cacha buscando a Lugo ya traemos al calcetín y se la hace pesado saque de manos para el equipo de Querétaro, la última porque fue al 30 segundos, ya para que termine el equipo de Tigres para Yacer Yacer va a buscar a frente va a buscar la pelota hacia frente el equipo de Tigres no alcanza a espejar pene la pelota el equipo de Querétaro hacia adelante el equipo de Querétaro va a sacar el disparo no, va a sacar el centro la defensa el equipo Nahuel se le va la pelota no pasó nada ya recuperó Tigres recupera el equipo de Querétaro el árbitro ya va a pitar el árbitro ya va a pitar el colgado ya va a darse al frente saque tus manos ya me todo dice se acabó el partido se acabó sacó el imán gracias a Dios partida en fumar vamos a ir a un corte rapidón porque regresamos con los comentarios de Ronaldinho entrevista importantísima al tío Gamorín porque si esto lo hace bien de aquí de aquí a la mano derecha de Willy González esto es D-99 en D-99 señores en exclusiva ya está todo de hecho está ahí el stand de D-99 gracias Walter Garza por ponernos ahí en la camioneta adentro del vestidor este y está el tío vamos con el tío que está con con el con el me dijo que iba a venir niño niño yo conozco tu carnal los tecos los tecolotillos ahí está el tío ya lo tiene tío venga está solo qué tal Ronaldinho oye bueno la gente viene a verte la magia ahí en tus botines que sale Ronaldinho esto tío eso qué le tienes que decir a la gente que te apoya bueno ¿qué? ¿tú crees que? es partito para el edificio lo está grabando habla bien vamos no se te entiende no se te entiende no se te entiende no se te entiende usted está con un vato que compra una isla en Barcelona y usted usted sapeándolo hombre ¿cómo le dice baboso? no es cualquier de que tres de los que conoce usted el hombre de cantina ya lo sapea con la lengua ya de fuera de esas que saca la lengua para agarrar el buen lugar no quiero saber dónde el tío esté ahorita por haber sapeado a Ronaldinho Dios lo tenga ojalá que tenga seguro de vida y va bien hombre qué mala onda pero bueno señores gana gana tígeres 8 sin perder 8 sin perder va a llegar bueno si sigue con esa racha va a llegar embalado a la liguilla porque prácticamente está amarrado en un noveno lugar está a 6 puntos podría llegar a 6 puntos cuando quedan 6 por disputar por la diferencia de goles podrían sacarlo pero si está muy complicado vamos a ver digo tígeres como dices tú todavía no está calificado pero está casi ya calificado sí no no ya está por diferencia de goles como te digo por diferencia de goles igual ya está calificado no solamente en qué lugar quedaría sí 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 digo porque ya le quedan dos partidos tiene 27 puntos puede llegar a 31 ¿no? puede llegar a 33 33 va contra Chivas la próxima semana puede sacarle un resultado sí 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 yo creo que puede traer un resultado ya que es el mejor visitante del torneo tígeres y después recibe a Toluca bueno vamos a ver cómo están los francazos pero bueno vamos un cuartecito y ahorita regresamos hijo eso ya la tenía el tío hombre y la estábamos grabando no ya había gente de diferentes televisoras vale ya regresamos tú sí hombre y Gracias por ver el video.